Continuamos con otra visita por ahí de los ciudadanos de Boludo Felicita bonita al estilo del grupo Rancho Neu, esperamos que te viste Con mucho gusto y placer a los atacados más o menos Así Y así está más o menos Que no se paga el hombre Con mucho gusto y placer El estilo del grupo Rancho Neu Quiero tomarme unas copas Me vengan unas tres hojas Que no nos da el final Apenas que me aniquilas Hoy dentro quiero sentirla O me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda El hermoso de su amor Porque me restas de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la ronda Y que se haga una costumbre Subir y también llorar Que no se apague la ronda Un fuego de su amor Y gozó con el dolor que me sirva más tequila Recuerdo con delirio y mi río de matillo Al loco de dulce mirar Me da que la niña se agarras Con canciones y guitarras Yo la quiero desarrollar Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar No se apague la lumbre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video